Hola amigos de youtube, hoy te vengo a enseñar a como eliminar este tipo de carpetas no se si les ha llegado a pasar que en este tipo hay unas ocasiones donde quieres eliminar una carpeta y te dice que este elemento ya no esta ubicado o esta ejecutado y si tu te das cuenta en ninguna parte esta ejecutado o no esta abierto entonces que pasa aquí, hay una manera muy fácil sin tener que entrar a CMD o descargar algún programa, de hecho si tendrías que descargar tal vez algunos pero la mayoría ya lo tenemos, es con el famosísimo WinRAR amigos te lo voy a enseñar fácil y rápido, que es lo que tenemos que hacer vamos a dar clic derecho y en añadir al archivo pero en formato WinRAR lo vamos a añadir y eliminar fichero tras la compresión una vez hecho eso, seleccionamos el formato de RAR y damos a aceptar una vez hecho eso, se va a transformar en esto y lo único que tenemos que hacer es seleccionarlo y arrastrarlo y como se dan cuenta ya lo tenemos listo para eliminar picamos vaciar papelera, le damos que si y listo amigos, ya lo tenemos listo listo, pues nada amigos ya, creo que eso es todo este, pues si te gusto el video dale like, comenta y comparte si necesitas que te hable de algún programa en especial este, déjalo en los comentarios y te estaré ayudando si no tienes WinRAR de igual manera te lo voy a dejar en la descripción de este video y pues ya, ahora si nada, saludos y bye